Kate Middleton reapareció con la noticia que menos esperábamos, la princesa de Gales tiene cáncer al igual que su suegro, el rey Carlos y esto ha conmocionado a todos, pues luego de cientos de teorías falsas por la desaparición de la esposa de William, por fin se sabe la verdad. Como era de esperarse, el rey Carlos ha lanzado importante comunicado en apoyo a su nuera, en dicho aporte, su majestad aseguró que está muy orgulloso de Kate Middleton por su valentía al revelar su diagnóstico de cáncer mientras permanece en estrecho contacto con su amada nuera. A través de un portavoz del palacio de Buckingham, su majestad reaccionó a lo dicho por la princesa de Gales, está muy orgulloso de Kate, por su valentía al hablar como lo hizo. En enero pasado, el rey coincidió con su nuera en la clínica de Londres, centro médico donde están siendo tratados los dos. En aquel momento, se dio a conocer que el rey Carlos III acudió a visitar a la princesa de Gales antes de someterse a su propio procedimiento. El portavoz dio a conocer que, desde que coincidieron en el hospital, el rey Carlos III ha estado muy al pendiente de la salud de la princesa de Gales, ha permanecido en estrecho contacto con su amada nuera, durante las últimas semanas. Tanto el rey Carlos III como la reina Camila ofrecen su amor y apoyo a toda la familia en este difícil momento. Hace unos momentos, Kate Middleton reapareció en redes sociales para anunciar que, tras las pruebas posoperatorias, los médicos encontraron células cancerígenas, razón por la que ha iniciado un tratamiento quimioterapia preventiva. Luego del comunicado emitido por el rey Carlos también se dejó al descubierto que, en su momento, el príncipe William se retiró del funeral del rey Constantino de Grecia en la capilla de San Jorge debido a que ese día se enteró del diagnóstico de cáncer de la princesa de Gales. La ausencia del príncipe de Gales en el evento de la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor el 27 de febrero causó sorpresa y generó varias teorías falsas, pero la revelación de esta noche sobre la salud de la princesa arrojó nueva luz sobre por qué se mantuvo alejado. Kate acababa de ser diagnosticada con cáncer antes de comenzar la quimioterapia, se reveló esta noche, después de que el Palacio de Buckingham dijera inicialmente el mes anterior que su condición no era cancerosa. No olvides suscribirte y darle like para más contenido.